Como un ejercicio democrático innecesario calificó el candidato al Senado por la coalición Todos por México, Jericó Abraham Omaso, el primer debate entre aspirantes a senadores organizado por el Consejo Cívico de Instituciones en el Estado de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral. Revaleció la propuesta de todas y todos. No hubo ataques. No hubo ataques y eso es lo que la gente quiere, la gente es tarta de los ataques, de las difamaciones, de las mentiras a medias que se convierten en mentiras completas. Creo que hoy este debate fue una muestra de similidad política de lo que tantos los mexicanos hemos hablado, construcción de acuerdos, propuesta y del cómo sí y no del cómo no. Aplaudió la organización del Instituto Nacional Electoral en la elaboración de este formato. Con la imagen de Miguel Cerda para ARCG informó, Enrique Hurtado. Con la imagen de Miguel Cerda para ARCG.